de saturación en los servicios de emergencia que sufren los hospitales del país. Entre las propuestas está una declaratoria de emergencia. Jamie Morera nos trae todos los detalles. Adelante, Jamie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recordemos que desde hace varios meses se viene presentando este problema en diferentes hospitales y áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. El Hospital San Juan de Dios es uno de los centros médicos que más problemas de saturación ha presentado en los últimos meses. Por eso es que ayer se llevó a cabo esta sesión extraordinaria de la Junta Directiva donde afirma que son diferentes razones las que provocan la saturación en las áreas de emergencias. Pero entre esas hay un tema de infraestructura, también de gestión, también de recursos humanos y otra que está externa a los centros de salud, a los hospitalarios. Es por eso que fue de urgencia esta sesión para tomar decisiones, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y así lo hablaron. Pero vamos a ver el detalle de esta información en la siguiente nota. Son 83 servicios de emergencia los que en seis meses han presentado plétora. Es decir, han pasado 4.291 horas saturados. Por este motivo, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social propone declarar emergencia institucional. Entre las propuestas para mejorar el servicio están habilitar 1.147 plazas. Estas estaban originalmente creadas para la operación de la Torre Este del Hospital Calderón Guardia. Reconvertir áreas para dar espacios a pacientes de ortopedia, que es uno de los grupos que más demanda atención por el incremento en la cantidad de accidentes de tránsito. Y replantearse la atención en primer nivel. La propuesta es un plan de abordaje, un plazo inmediato, ¿verdad? Que es valorar la declaración de emergencia institucional. Aprobar el uso de las plazas por al menos seis meses conforme a la viabilidad financiera institucional. Establecer el requerimiento de tiempo extraordinario en los casos en los cuales se ha requerido. Realizar el análisis de las necesidades en el servicio de emergencias, urgencias y servicios de apoyo para eliminar el impacto en pléteras, ¿verdad? Ya a un corto plazo, estamos hablando de un mes, formalizar el equipo de gestión de camas, que es un proceso que estamos trabajando en la gerencia de hace unas semanas acá. Designar el equipo gestor de seguimiento, promover las campañas de concientización. El aumento de accidentes de tránsito, las personas con enfermedades crónicas y virus son algunas de las causas que provocan esta saturación, según datos de la caja. Este proceso de seis meses lo que nos puede ayudar es a ver posibles soluciones temporales, pero sin lugar a dudas el requerimiento que tenemos de especialistas, de enfermería, de auxiliares de enfermería, no nos asegura que podamos llenar incluso plazas que ya han sido aprobadas. Yo creo que en este momento todos los servicios de emergencia del país requieren replantearse. Trascendió que las medidas recomendadas también buscan que en un plazo máximo de seis meses se desahoguen los 83 servicios de emergencia y urgencia que la caja tiene en todo el país, entre hospitales y áreas de salud. Y es que precisamente hoy tienen otra sesión y el tema principal, acordaron que va a ser este, el tema de la saturación en los centros médicos en las áreas de emergencia, y van a analizar si realmente se debe declarar o se debe establecer esta declaratoria de emergencia en los hospitales. En las próximas ediciones, después de que pase esta sesión, le vamos a estar informando cuál fue al acuerdo al que llegaron. Desde San José, un reporte de Jamie Morera para NS11. Todos con 25 minutos, es momento de ir a nuestra entrevista. Y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desarrolló una iniciativa llamada Métrica Embotellada. Bueno, ¿en qué consiste y qué es lo que busca? Este es el tema que vamos a estar tratando con doña Mauren Valleceros, a quien agradecemos su compañía el día de hoy. Doña Mauren, muchísimas gracias por estar aquí con NS11. Gracias por la invitación y para PNUD es un gusto poder compartir con los televidentes la Métrica Embotellada. ¿En qué consiste, doña Mauren, la Métrica Embotellada? Bueno, la Métrica Embotellada es una herramienta científica, educativa, para poder concientizar a los costarricenses sobre la escasez de este recurso vital. Estamos viviendo una situación muy crítica de agua en este país y en el mundo entero prácticamente. Y hay una situación que es innegable, que es el cambio climático. Por ejemplo, en este año además se nos acrecenta con el fenómeno del niño. Vamos a tener una verdadera situación de escasez de agua potable y de agua como recurso. Entonces el PNUD ha querido colaborar brindando esta herramienta para concientizar, para educar a las poblaciones, a los muchachos, a los jóvenes, a los usuarios, que somos todos de este vital recurso, y poder disminuir la demanda agregada de agua. Es una herramienta muy fácil, es gratuita, es una página web donde podemos practicar y saber cuánto estamos consumiendo. ¿Por qué la Métrica Embotellada? Bueno, porque pasamos la medición del consumo a botellas de dos litros, que es lo que prácticamente todos conocemos, consumimos. Si yo le hablo a usted de hectolitros, de hectómetros cúbicos o de metros cúbicos, no conceptualizamos tan fácil, mientras que si yo le hablo del volumen en una botella de dos litros, es mucho más fácil entenderlo. Y es que muchas veces labores cotidianas que hacemos no nos damos cuenta cuánto agua estamos desperdiciando, ¿verdad? Y en este momento, como usted decía bien, estamos entrando en una época de sequía, donde muchas comunidades no tienen agua y vemos las protestas a diario, doña Mabra, la importancia de esto. O sea, se nos juntó todo. Se nos juntó una estación de verano, un cambio climático, y un fenómeno que ocurre de variabilidad climática, que es el fenómeno del niño. Y sobre esto, además, un consumo mucho más pronunciado en los costarricenses que en el resto de los países latinoamericanos. Nosotros gastamos un 25 más por ciento de agua potable que muchos otros países de la región. ¿Por qué? Bueno, porque hemos tenido este recurso en abundancia. Ahora tenemos ya situaciones donde no está la infraestructura para brindar el servicio de agua potable, y donde la población ya se ha incrementado en condiciones especialmente fuertes en las ciudades. Y tenemos protestas, tenemos mal manejo que provoca, por ejemplo, contaminación y puesta o dejar afuera una fuente tan importante que brinda agua, por ejemplo, en el caso de Moravia, Tibacia y Huicochea. Vamos a ver precisamente uno de esos ejemplos, ¿verdad? Para ver y conocer un poco más esta página web, este sitio web donde las personas pueden ingresar y medir el consumo. Aquí tenemos, es esta la página, ¿verdad, doña Maureen? Tal vez si lo vamos explicando, ¿en qué consiste? Así es. Esta es una página web donde vienen varias opciones. Usted puede elegir la actividad que requiera, que quiera, por ejemplo, ducharse, lavar platos, lavarse los dientes, ir al baño, lavar ropa, etc. Digamos, vamos a tomar... En este caso, perdón, lavarse los dientes por dos minutos implica seis botellas de dos litros. Así es. O sea, ya podemos ver que no es un vasito, que no son dos vasitos, sino son seis botellas de dos litros con solo lavarnos los dientes por dos minutos. Digamos, si nos vamos a duchar y duramos diez minutos en la ducha. Esto nos lleva a un consumo de cuarenta y siete botellas de dos litros de agua. Estas son cantidades muy importantes y que nos... El velo en este volumen, que es una botella de dos litros, en este pack... Y estos por cinco minutos son veinticuatro botellas de dos litros. Así es. Solo cinco minutos. O sea... Las personas duran más de cinco minutos en promedio. Por supuesto, si uno se tiene que lavar el pelo, si soy de esos que me relajo y pienso y canto, debajo de la ducha, pues todo eso va a ir incrementando el consumo. Entonces, podemos practicar, podemos ver y podemos ir a tomar conciencia de lo que tenemos que mejorar. Es una herramienta muy fácil de usar, como les dije, además es gratis y nos va a permitir tomar la conciencia necesaria para bajar la demanda agregada de agua. ¿Cómo surgió esa idea, esa intención de crear esta página web? Bueno, recordemos que el derecho humano al agua es un derecho humano y que está respaldado por el Sistema de Naciones Unidas. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo seis está ligado al acceso al agua potable y al saneamiento. Y nuestro interés radicaba precisamente en ver cómo podemos colaborar para poder disminuir las crisis de agua. Y una es desde la casa, desde mi pequeño metro cuadrado, desde un productor, desde la persona que lava un carro, etc. Y buscamos a varios aliados, entre ellos también el laboratorio costarricense de metrología, que fue quien desarrolló la aplicación, la página web, el cálculo. Aquí tenemos la dirección en pantalla, la métrica embotellada.com para que las personas puedan ingresar y puedan hacer el ejercicio. Es un ejercicio lindísimo, además. Es un ejercicio muy fácil que uno se entretiene mucho y vas poniendo escenarios que permiten ver cuánto consumo en las tareas diarias que hacemos todos. Y creo que muchos nos vamos a llevar una sorpresa, ¿verdad? Con la cantidad de agua que utilizamos a diario. Así es. El tomar una botella de dos litros es lo que nos permite realmente llevar ese concepto de lo que gastamos. Y no entendemos, muchas veces no medimos a un envase que sí nos puede permitir, dentro de la comunicación, conceptualizar el consumo. Doña Mabren, ya para ir finalizando, entonces, ¿qué consejos dar a todas las personas que en este momento están gastando agua, además, cuando en otras comunidades no tienen líquido y tienen que salir a protestar y ni siquiera para las necesidades básicas, verdad? Bueno, interesante. La página web, la herramienta, la métrica embotellada, además, nos señala cómo ahorrar agua. Por ejemplo, nos dice, reduce el tiempo y cuánto se economizaría si uno redujéramos el tiempo, cambiar la ducha a ducha eficiente y reparar las fugas. Esto es en el detalle, en la casa, en la persona, pero es que así empieza el cambio. El cambio no necesariamente empieza con grandes acciones, sino en la colaboración de cada una y cada uno de nosotros. Pero además, pues aquí en este momento y en esta crisis que estamos viviendo, hay una situación de solidaridad. No podemos ponernos a regar jardines, por ejemplo, cuando hay personas que no tienen agua en sus hogares. El volumen que manejan los operadores de agua potable es escaso, es más escaso en verano, y por tanto debemos ser más conscientes del consumo que tenemos. Y por supuesto, hacer las inversiones desde el punto de vista del Estado costarricense para aumentar la infraestructura que brinde el servicio de agua potable y saneamiento. Precisamente también eso es lo que le iba a consultar, verdad? La falta también de infraestructura por parte del gobierno que hace falta desarrollar aún más, verdad? En medio de esta situación y esta crisis que estamos por el agua. Claro, en temas de escasez, hablamos de escasez física, que es la que no tenemos, por ejemplo, lluvia en verano o cuando hay un país que tiene sequía o en este fenómeno del niño. Pero hay también una escasez económica y es cuando los países no invierten en infraestructura o cuando no se dan las condiciones adecuadas de gestión de los recursos hídricos para brindar un buen servicio. Nuestro país tiene agua en abundancia, pero no hemos construido la infraestructura necesaria para satisfacer todas las necesidades, no solo el consumo humano, el agua potable y saneamiento, sino también precisamente la gestión de residuos sólidos, de las aguas residuales, de riego, etc. Bueno, doña Maure, muchísimas gracias por ampliar detalles y ya sabe, la métrica embotellada.com para que ingrese y haga el ejercicio y vea cuánto puede estar ahorrando de agua por día. Así analizamos cuánto estamos gastando diario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, comparece ante los diputados en medio de cuestionamientos por recortes a los programas de niñez. Rodrigo Guevara nos trae todos los detalles. Adelante, Rodrigo. ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes a usted y a nuestros amigos televidentes. Así como usted lo indica, en este momento él se encuentra compareciendo en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde está hablando sobre el proyecto de ley de ejecución de la deuda. Pero la gran crítica que se han estado haciendo en los últimos días es los recortes hacia el presupuesto de la niñez a varios programas que tienen que ver con instituciones como, por ejemplo, el Patronato Nacional de la Infancia, el IMAS y el Ministerio de Educación Pública. En uno de ellos, los diputados ya gestionaron una moción para trasladar 12 mil millones de colones a el fondo de becas Avancemos. Pero también los diputados están criticando e incluso instando a la Contraloría General de la República que se investigue al jerarca porque en apariencia no se están trasladando los fondos aprobados del presupuesto dos mil veinticuatro. Pero vamos a ver qué está ocurriendo en este momento en la comisión en vivo de lo que se está desarrollando a lo interno del foro. En realidad se esté dando. Puede ser que usted tenga su propia estrategia y lo esté manejando con su estrategia, pero eso nos gustaría entenderlo, señor ministro, para poder tener claridad. Porque aquí seguimos aprobando proyectos de apoyo presupuestario, seguimos aprobando. Y a pesar de que, bueno, yo personalmente pedí la planificación de la gestión de deuda y ustedes me mandaron un documento con todos los que ya estaban aprobados, los próximos a conocer y a presupuestar. Yo me gustaría que todos los miembros de esta comisión conozcamos cuál es la planificación y gestión de deuda que tiene el gobierno central para poder proceder con mayor claridad en esta comisión. También creo que no es congruente que hayan dos comisiones conociendo temas de deuda cuando es aquí donde sabemos lo que se presupuesta, lo que se debe, lo que debe tramitarse y es el foro técnico que debe conocerlo. Entonces nosotros de pronto nos encontramos ya en plenario préstamos que tal vez no están teniendo el seguimiento que sí podríamos tener aquí que conocemos la materia presupuestaria. Bueno, son varias observaciones. Voy a dejar las propuestas en la mesa de ver si coordinamos un día para sesión de trabajo y hablar de temas. Por ejemplo, podemos tocar el tema del tipo de cambio, traer al presidente. Es parte de las críticas que están haciendo los diputados, específicamente la presidenta de la Comisión de Hacendarios sobre esos puntos, sobre cómo se ha manejado la deuda por parte del gobierno, sin embargo no se invierte en temas sociales y que incluso hay proyectos que se están analizando dentro de otras comisiones similares a las de Hacendarios. Pero vamos a hablarles del tema medular y es lo que está ocurriendo en el Patronato Nacional de la Infancia. Los diputados se muestran preocupados porque la regla fiscal está asfixiando al Patronato Nacional de la Infancia y pese a que se intente hacer movidas presupuestarias, pues prácticamente no se pueden ejecutar por este tema. Veamos la información. Las luces de alarma están encendidas en el Congreso ante la situación de vulnerabilidad que están quedando miles de menores de edad ante los recortes presupuestarios. Ya los diputados presentaron una moción para inyectar 12 mil millones de colones a las becas Avancemos, pero la preocupación radica en que la regla fiscal asfixia al Patronato Nacional de la Infancia. Son aproximadamente 6 mil millones de colones. El tema es que el PANI, el espacio fiscal que tiene por la regla, es de apenas unos 400 millones de colones. Entonces nosotros podemos poner en el presupuesto, pásenle al PANI 6 mil millones de colones, pero cuando llegue al PANI, el PANI no va a poder meterlo en su propio presupuesto porque de manera absolutamente irracional incumpliría con la regla fiscal. Por eso hemos dicho que esta regla fiscal es irracional, incluso teniendo los recursos no podría utilizarlos en beneficio de la niñez. Por eso esa regla fiscal desde el inicio cuando se creó estaba mal hecha. Hay dos iniciativas también, de las cuales soy frimante, que han entrado a la Asamblea Legislativa. Una en una primera instancia es efectivamente que plantea salcar al Patronato Nacional de la Infancia de Regla Fiscal para que pueda utilizar ese superávit. Y también por otro lado hay otra iniciativa de ley que es que actualmente el mínimo que le puede girar el Patronato Nacional de la Infancia es un 2.56% que el gobierno de la República no está haciendo cuando lo que establece la ley es el 4%. La jerarca de la institución ha expresado sus límites en otros foros. De un 7% de presupuesto ordinario al 5%, lo cual por asuntos de regla fiscal el Patronato está recibiendo el 50%, que equivale a estos 49 mil millones. Fuera de eso estamos recibiendo de FODESAT por un ajuste en la normativa que data del año 2012, el 2.59. Esto equivale a 17 mil millones. Pese a que estaba convocada para comparecer este martes en la Comisión de Juventud, no se pudo realizar la audiencia por falta de quórum. Y en temas similares, la Defensoría de los Habitantes está solicitando información al Ministerio de Educación Pública para ver si se está generando una afectación con la regla fiscal en materia de becas. Entre los datos que ellos están solicitando es, por ejemplo, la cantidad de beneficiados con alimentación, transporte estudiantil, beca postsecundaria y el programa de integración. La Defensoría también pidió la información sobre la distribución geográfica de las personas, esto porque están preocupados de lo que está ocurriendo con la niñez. Todos esos temas y también otros que ocurren aquí en la Asamblea Legislativa lo vamos a estar ampliando en nuestra edición estelar a las seis de la tarde. Desde el Congreso, este es el informe de Rodrigo Guevara Gómez para ANS-11. Muy bien, muchísimas gracias Rodrigo por toda esta información. Y ahora le contamos que la Ruta 32 tendrá cierres temporales este martes y miércoles para la finalización de la demarcación. Alberto Cuadra nos trae todos los detalles. Adelante Alberto. Así es, Carina, gracias. Muy buenas tardes para usted y para todos los amigos televidentes. Mucha paciencia tienen que tener los conductores, sobre todo si van a transitar por este trayecto de la Ruta 32, exactamente en el Parque Nacional Braulo Carrillo, donde en estos momentos se está continuando lo que son las labores de demarcación y es por eso que se están realizando cierres parciales en toda la carretera. Veamos la siguiente información, porque bueno, muchos de los conductores sí están a favor, sobre todo de la visibilidad y de que esté en buenas condiciones la calle, pero lamentablemente pues sí hay bastantes presas. Veamos la siguiente información. Así se ve el trayecto de la Ruta 32 entre el peaje y el cruce hacia Río Frío. La demarcación está casi terminada. Esta fase finalizaría el próximo miércoles. Eso sí, se están realizando cierres cada 30 minutos para colocar la pintura y las señales. El problema son las peguillas. Para abajo me tope presa y para arriba otro montón de presa, pero ahí vamos, ojalá que quede bien. ¿Cuánto de atraso más o menos? ¿Media hora o un poco más? Como media por tiro, más o menos, sí. ¿Y por dónde va ahorita la parte que se está demarcando? Ah, bueno, está abajo, abajo, el puro bajo. Estamos, voy a decirte que habemos unas 200 trayletas que estamos paradas sin hacer movimientos de material. En eso es un costo demasiado elevado, ¿verdad? Que están sufriendo los dueños de camiones como las compañías más el país. El proyecto tiene una inversión cercana a los 93 millones de colones. Terminada la demarcación en la Ruta 32, el Consejo Nacional de Vialidad informó que colocarán nuevamente los postes abatibles. Una vez que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito termine de la demarcación, el Conavio volverá a colocar todo lo que son los postes abatibles que, según estadísticas de la propia Dirección General de Ingeniería de Tránsito, han bajado en un 63% la accidentalidad y con ello, lógicamente, las muertes en carretera. Entonces, durante este 2024, se espera que finalicen las obras de ampliación en esta importante carretera. Recordemos que, más o menos hace un mes, se inició lo que era también la demarcación y también los arreglos en el túnel Surquí, que es donde estamos, y con eso también se inició la etapa de reparación de algunas partes de la Ruta 32, sobre todo acá en el sector del barrio Lucarrillo, con la demarcación y también la instalación de más señales verticales. Desde acá, la Ruta 32, un informe de Alberto Cuadra para el SOS. Muchísimas gracias, Alberto, por toda esta información. Y el carril derecho frente al Parque del Agricultor en Alajuela se cerrará durante 22 días para construir uno adicional en el sentido San José-Alajuela. Esto forma parte de las mejoras viales frente al Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Si usted debe transitar por el sector de Alajuela, tome en cuenta que desde este martes se cerrará una parte del carril derecho o externo, en el sentido San José-Alajuela, frente al Parque del Agricultor. El objetivo es construir un carril adicional en el lugar, lo que permitirá tener tres de ingreso a la radial de Alajuela. Se va a extender por 22 días. Esto es una obra complementaria a todas las obras que ya se están haciendo en Alajuela, entiéndase la colocación del puente modular, la ampliación de las losas, y bueno, todos los trabajos que estamos haciendo alrededor del Monumento del Agricultor. Este trabajo en particular son 22 días, pero ya para abril vamos a tener todas las obras listas. Las labores se ubican frente al sector oeste de este parque público e implica colocar maquinaria en el carril para excavar y poder conformar a su lado un nuevo carril. Bueno, esperemos que desahogue un poco esta congestión vial, ¿verdad?, que se presenta aquí en la zona del aeropuerto. Ahorita está muy controlado y esperemos que sea de gran ayuda, ¿verdad?, al igual que las demás obras que están realizando el gobierno. Excelente, excelente. Todo lo que sea, ampliar las calles, agilizar el tránsito, es muy bueno. Esto forma parte del proyecto de mejora en las cercanías del aeropuerto Juan Santa María. Las autoridades solicitan prudencia a los conductores y atender el señalamiento vial. Y el primer puente de Bailey en bajo los Ledesma ya quedó listo y se espera que para esta semana también esté concluido la segunda estructura para que entre a funcionar antes del 15 de marzo, como lo había anunciado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esa es una medida temporal ante el congestionamiento que generó el cierre total en este sector por donde pasan al menos 60.000 conductores. Por segundo año consecutivo se van a aplicar las pruebas comprensivas en primaria y secundaria, solo que esta vez quien realizará los exámenes es el Ministerio de Educación Pública. Este año las pruebas comprensivas serán suministradas por el Ministerio de Educación Pública, lo que significa una buena noticia para los docentes. Sin embargo, la revisión de esta sí deben realizarla los maestros y en tiempo no laboral. Hasta cierto punto es importante el apoyo que nos están dando de parte del Ministerio en la elaboración de esas pruebas. Sin embargo, era tiempo que nosotros también utilizábamos para poder aplicarlas, además de también revisarlas. Y ahora tengo entendido que no nos van a dar ese tiempo extra para poder revisar y subir los resultados. Entonces, siempre, digamos, hay una de cal y otra de arena, como dicen, ¿verdad? Es importante tener una visión global de lo que el Ministerio de Educación busca a nivel nacional. Sin embargo, también es importante que tomen en cuenta que todo eso es tiempo extra para nosotros a la hora de elaborar la prueba, ¿verdad? Nos dan el chance de que ellos nos están entregando las pruebas ya realizadas, ¿verdad? Pero sí es un trabajo, un tiempo que nos brindaban, ¿verdad? Para realizarlas. Y también, un lado muy importante era el realizarlas y revisarlas, ¿verdad? Que es un tiempo con el que nos estamos contando. Y, pues, sinceramente, sí es un trabajo que vamos a tener que llevar a casa o hacer un tiempo extra para poder salir con el trabajo, ¿verdad? Según el MEP, ellos asumirán las pruebas para generar información relevante a nivel país. Hemos planificado y coordinado la implementación de estas pruebas que nos permitirán tomar decisiones a partir de la información obtenida en cada aula, centro educativo, dirección regional y todo el país. Las pruebas han sido elaboradas de manera coordinada y conjunta desde las instancias centrales del Ministerio de Educación Pública. En primaria se aplicarán en matemáticas, estudios sociales y educación cívica, español, ciencias e inglés. En el caso de secundaria se van a realizar matemáticas, estudios sociales, español, ciencias, biología, inglés, física, química y francés. Estas pruebas también cambiaron de fecha. Ahora se van a realizar del 4 al 8 de marzo. Es momento de hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más. 2.53. A esta hora nos vamos a ir con Cristian Fallas, quien nos trae información sobre un nuevo hecho lamentable, un nuevo asesinato. Adelante, Cristian, con toda esta información. Buenas tardes, Karina. Gusto en saludar a esta hora de la tarde. Semados televidentes. Totalmente en vivo. Nuestro compañero Diego Quesada les da estas imágenes, que es atendida allá por lo que es el Organismo de Investigación Judicial, acá del Cantón de la Unión, donde esta persona, quien iba transitando en su vehículo, justo sobre el puente que divide Dulcenombre de la Unión con Alto del Carmen, es alcanzado a aparecer por una sola persona en una motocicleta, abre fuego y lo mata en el lugar. Se ha sabido a esta hora de la tarde que se trata de un abogado penalista, quien a su vez, al parecer, y eso tiene que investigarse y confirmarse por parte de las autoridades judiciales, trabajó como juez de la República hace tiempo atrás y habría sido separado de su cargo por una cuestión personal, por una cuestión administrativa que no cumplió. Esta es la información preliminar, Karina, que hasta este momento se maneja con este nuevo homicidio acá en la provincia de Cartago, sería en este caso. Una de la tarde aproximadamente, a plena luz del día, sobre el puente exactamente, es que es atacado esta persona y no pudo hacer nada a la Cruz Roja para salvaguardar su vida. Karina, ya el OIJ y lo que es el cuerpo legal están presentes en este lugar para hacer el levantamiento tanto del cuerpo como de algunos indicios que son importantes, como lo serán videos, testimonios de las personas, porque Karina es una calle bastante importante, plena luz del día y también cámaras de seguridad que puedan ayudar para tratar de ubicar a este gatillero, que entonces se trataría en este caso de una sola persona que ajusticia a este abogado penalista y quien sería a su vez, es juez de la República. Eso es lo que trasciende a esta hora de la tarde en este sector. Karina, contarles que en el caso de Cartago, registra 12 homicidios hasta el día de ayer. Así que sería en investigación, ese sería el número 13, de acuerdo a los datos que nos da la oficina de prensa del OIJ. Hay bastante movimiento en este momento por parte de Fuerza Pública y del OIJ. Karina, estemos televidentes a las 6 de la tarde, le vamos a tener un poco más de detalle de lo que ocurre con este nuevo ajusteamiento aquí en nuestro país. El reporte de Cristian Fallas Vidal para NC11. Tengan todos ustedes muy buena tarde. Muchísimas gracias, Cristian, por toda esta información. a las 6 de...